¡Ahí viene la Miss! ¡Ahí viene la Miss! ¡Hello! Muy buenos días chicos, es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Estamos en la clase de Medio Natural el día de hoy, jueves 4 de marzo, chicos. Poco para el fin de semana y que ya puedan descansar. Nos vamos directo al libro de Medio Natural. Libro. Los meses que no... ¡Me páginas! 53, mi amor. Los nenes que no tienen el libro ya les voy a decir cuál va a ser su ejemplo, no se preocupen. Página 53. Página 53, chicos. Miren, mis amores, les voy a compartir pantalla para que... Sí, mi amor, para que ustedes vean la página en la que estoy. Ustedes tienen que estar en esta página, ¿verdad? ¿Están en esa página? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso, mis amores! Muy bien, mis amores. Vean pues, vendrá en este momento... Amaya, Amaya, enciende tu micrófono, mi amor. ¡Ya está entendido, mis! Dinos qué dice la serie número uno de la página 53. Colorea el mejor alimento para un recién nacido y explica por qué. Excelente, mi amor. ¿Cuál es la página es? ¿Cuál es la página es? Es mi mamá con el bebé. Sí, mi amor, muy bien. Vamos a escribir la mami al bebé. Es el de la página de Luis Gabriel. ¿Y qué página es? 53, mi amor. Tengo ojos de águila. Los niños que no tienen libro pueden realizar en el cuaderno el dibujo de una mami con un bebé. Si desean, pueden realizar este o uno que a ustedes les salga mejor, ¿sí? En este momento estamos haciendo la serie número uno donde dice que coloreamos el mejor alimento para un recién nacido. Y como yo les dije, el mejor por muchísimo es la leche materna. Entonces, vamos a pintar a la mami con el bebé. ¿Le pueden poner a la mamá el pelo de color morado? ¡Ay, qué mamá tan moderno! Pero está bien. Dale, de color morado. Los que no tienen libro, mis recuerdan, realizan en su cuaderno el dibujo de una mami con un bebé. Lo pintan bien bonito. Yo no quiero rayones, chicos. Pintan bien bonito la página. Nosotros ya no somos de primero, ni de prepa, ni de primaria. Exacto, mis amores. Están en segundo primaria. Entonces, vamos a demostrar con todo que nosotros estamos en segundo. Pero lo más... Pero lo más... Sí, bien bonito. Nada de rayones. Ahí pintan al bebé. Miren tan lindo el bebecito. Ni rayones, ni cachones. Sin rayones, ni cachones. ¡Excelente! Y yo se lo dije a María José Chajón. Yo te escuché, marjito. No te preocupes, mi amor. Excelente, princesa. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién me habló? Luis Santos. Luis Santos, ¿te acabas de conectar? Sí. Luis, ahorita vamos a la página 53, vemos el libro de natural. La página 53. Lo que me digo que hablan, lo que tiene que hacer. ¿Ya estás ahí? Sí. Ahora dice, colorea el mejor alimento para un recién nacido. Y recuerda que según lo que les estaba diciendo ayer, el mejor alimento es la leche materna. Entonces, vas a pintar este dibujo. Mira. A la mamá con el bebé. A la mamá con el bebé. Porque los bebés todavía no tienen capacidad de comer la comida como zandías, bananos, melones. Exacto. Vamos a escribir con el lápiz. Primera línea con lápiz. Sí. Podemos escribir con las propias palabras. ¿Cómo? Palabras. Tenemos que escribir por qué, mis amores. Por qué la leche materna es el mejor alimento para el bebé. Ustedes pueden escribir por qué es más nutritivo y saludable. Por qué es más nutritivo y saludable. Sí. Sí. En la primera línea, y si no tienen espacio, van a la siguiente. ¿Por qué es más nutritivo y saludable? Mis, iba con la I o la I. Mis, yo ya paro lo que dijo. Mis, iba con la I, I de iglesia. Ya, mis. Y con la B, B de banano. ¿Es más nutritivo para ti, mis? ¿Es más nutritivo? Ah, puede ser solo o es más nutritivo o es más saludable. Una de las dos. O pueden colocar las dos. Nutritivo. Muy bien, mi mamá. Ya, mis. Ya, mis. Ya, mis. Ya, la perla. Iniciaron mayúsculas y terminaron punto, ¿verdad? Terminé. Ah, bueno. Entonces, sí. Mis, ¿podemos escribir nutritivo? ¿Solo nutritivo o no? ¿Por qué es más nutritivo? ¿Por qué es solo nutritivo o qué? Tienes que explicar. Y yo puse. ¿Por qué es más nutritivo y saludable que un cupcake? Excelente, mi mamá. Está excelente. Nuestra respuesta tiene que tener un por qué válido. No solo. ¿Por qué? Saludable. ¿Por qué? Porque sí. No. Tiene que tener fundamentos mi respuesta. Y yo por eso puse, porque es más nutritivo y saludable. Mi amor, ¿te escuché? Sí, te escuché. Muy bien. Ya vamos a pasar a la siguiente. Para la siguiente, mis amores, necesito que preparen un crayón. Preparen un crayón. Sí, puede ser el color que ustedes deseen. Ya, mis. Muy bien. Voy a ver acá abajo cómo va, cómo va Adiel, Elvis. Ya, mis. Muy bien. Ya, mis. ¿Ya prepararon su crayón? Ya, mis. Sí. Ya, mis. Elvis, ya tienen su crayón. Elvis. Tienes de tres. Tienes de tres. En el momento que contengo. Van a estar teniendo dos. Serían dos. Siguiente. ¿Cómo? Colorea el recuadro del alimento que contenga cada nutriente ¿Quién me acaba de hablar? ¿Quién acaba de hablar, mis amores? ¿Quién dio las instrucciones? Chelsea Eso, bueno, entonces Chelsea ya nos ayudó Colorea el recuadro de alimento que contenga cada nutriente Y yo digo que el pan y la manzana Amor, espérame, sí, por favor Carbohidratos, ¿será aceite, pan o manzana? ¿Cuál será de estos tres? Aceite y pan ¿Gase? Manzana Manzana y pan ¿O es pan o es pan? Todo el pan Todo el pan, excelente, pintamos este cuadrito, ¿eh? Si yo escogí el color, vamos a ver, les voy a dar un ejemplo Si yo escogí el color, pues morado Entonces voy a venir yo y voy a pintar el cuadrito Sí, lo podemos colorear el color que queramos Sí, mi amor, es el color que tú quieras Así como el ejemplo que les... Solo que ustedes lo pintan más bonito, ¿verdad? Aquí porque se me dificulta un poquito aquí en la compu Pero es este cuadrito el que hay que pintar Donde dice pan Sí, es azul Sí, sí, también aceite Únicamente pan, mi amor Adiós Mis, pero ¿cómo vamos a saber que el pan tiene que ir con carbohidrato? Porque el pan, mira, mi amor Es el alimento que contiene carbohidratos Y recuerda que entre los carbohidratos podemos mencionar que nos dan energía Mis, los puedo pintar a los dos del mismo color para que no se me confunda Sí, puedes Ah, tú dices pintar de azul carbohidrato y azul pan Sí Sí, sí lo puedes hacer Para que no se me confunda Sí, mi amor, lo puedes hacer Sí, ya Bueno, ahorita ya lo pintaron, ¿verdad? Sí Siguiente color ¿Cómo, Jorge? Pescador También tenemos que aquí también podemos pintar un pan y agua pura Porque Rodrigo, por favor ¡Ey, Diego! Dime, Diego Ya terminé Vaya, vamos por vitaminas Y en vitaminas tenemos Carne Naranja Carne Naranja, mi amor Tengo una duda Es la carne No hay duda Sí, puedo pintar Vitaminas Naranja Proteína Carne Aquí está carne, ¿eh? ¿Cuál es tu duda, Matías o Chahita? ¿Cuál es tu duda, mi amor? Dije que acá ya encontré otra cosa nutritiva Manzana ¿Dónde, dónde, dónde? También las tenemos que pintar, Liz Matías, ¿tú dónde estás, mi amor? Yo estoy acá, donde dice colorear el recuadro del alimento que contenga agua nutriente ¿Y la serie número dos? ¿Sí? ¿No? Sí, Miss ¡Sí! La serie número dos Y si mira que por Si mira que yo pinto dos morados es porque No me Es porque no Matías La serie número dos Carbohidratos Pintas pan Vitaminas Pintas naranja Y proteínas Pintas carne Sí, sí, cuando le mandé la foto Mira que yo pinté dos recuadros de morado Un espuxo No hay problema, Chih No hay problema, mi amor ¿Ya pintaron la serie número dos? ¿Ya las pintaron? Sí Sí Bueno Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, yo pinté de carne Iba a pintar de color verde oscuro y me salió como un poquito de negro No hay problema, mi amor Muy bien Luis Javier, mi amor, enciende tu micrófono y cuéntanos qué dice la serie número tres Serie número tres, Luis Javier Lee y escribe Imagina que eres un fake cuadro de preta con banana y leche, mi favorito Pueden realizar un tipo de comida que ustedes desean o pueden realizar el mío Yo coloqué filete de pollo, ya estoy incluyendo las vitaminas Ya estoy incluyendo los constructores Ya, Luis, le habla Perla Dime Perla ¿Cuál dices que quedaría? Ya terminé Esperamos un poquito, mi amor Estoy incluyendo las verduras Ah, muy bien Estoy incluyendo el arroz Estoy incluyendo la fruta Ya terminé, Luis Y el agua pura, ¿sí? Ya, Luis Muy bien, muy bien Solo vamos a esperar un poquito, mis amores, los que ya terminaron Ya, Luis Terminé, Luis Muy bien ¿Sí? ¿Quién me habló? Luis Yo puse carne asada y ensalada fresco de sandía A mí me gusta el fresco de sandía Muy bien, excelente Recuerden, mis amores, inicia mayúscula, termina punto Inicia mayúscula, termina punto Sí Mí, ya terminé Muy bien, mi amor, muy bien Mí, ya terminé Muy bien, muy bien Mí, ya terminé Excelente Mí, ya terminé de este rato Vaya, muy bien Mí, ya terminé 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 Mis amores, no decimos ya terminé Sí, eso me levanta la manita y yo ya sé que ya terminaron Nos vamos a esta página Les voy a compartir pantalla para que ustedes vean cuál es la página Y vendrá Marlon Marlon, enciende el micrófono ¿Qué dice? Acá mira donde está señalando la flechita ¿Qué dice aquí? Hasta el 20 La página 60 ¿Qué dice? ¿Qué no me encuentro? Ahí no la encuentro a Marlon Sí Marlon, Marlon Marlon, ¿qué dice aquí? ¿Tengo un dedo borrador? Marlon, ¿está por acá o le preguntamos a alguien más? Ya Dime, mi amor, ¿qué dice aquí? Va, dice Marlon, ¿está? Dice, marca la respuesta correcta en el cuadro que está al final de la evaluación Ok, Luis Santos, gracias mi amor Luis Santos, ¿qué dice a la par del número uno? ¿Qué dice a la par del número uno? El cuerpo humano está formado por Tienen tres opciones Tienen tres opciones Cabeza, tronco, extremidades Cabeza, corazón, pulmones Corazón, hígado, tronco ¿Cuál es la correcta? Chicos La A La A Excelente La A La A Muy bien Entonces miren pues Con el lápiz, mis amores Con el lápiz Vendrán ustedes Y encierran acá la A, B La encierran Un ciclo más junto que el mío A Encerramos la A Vamos con Ian Daniel Ian Daniel, enciende tu micrófono Campeón ¿Qué nos pregunta la serie número dos? Porque es la pantalla del libro Dibujen los órganos internos del cuerpo que conocen Luego colorenlos y recórtenlos Mi amor, creo que tú me dijiste otra Es donde dice ¿Qué función cumple el corazón en el cuerpo humano? Esa era número dos Todo nuestro cuerpo La C La C Es la C Es la C Excelente Bombea Sangre Para que circule por todo el cuerpo Encerramos la C Le habla Luis Javier Se lo dijo Gracias mi amor Si yo se lo dije Muy bien mi amor José Eduardo José Eduardo ¿Qué dice la serie número tres? Aquí mira Donde estoy señalando ¿Qué dice aquí mi amor? Vea la sangre ¿Cuál de estos síntomas es más probable Que se presente un niño con una enfermedad gastrointestinal? Es la B Es la B La B Muy bien ¡Qué pilas! Es la B Excelente La B María José Yo me dije primero La B Eso Santiago Herrera Enciende tu micrófono Santiago Herrera Vamos campeón ¿Qué dice la número cuatro? Santiago ¿Estás por aquí? Sí Puedo leer yo Le habla Perla La siguiente La siguiente tú mi amor Perfecto Dime Sí Puedes leer yo Matías Echeguita También mi amor Solo vamos a escuchar a Santiago Dime Santiago Tengo preguntas Yo no tengo preguntas Soy yo Santiago La puedo leer yo Santiago Herrera No te escuchamos mi amor Voy a colocar a otro nene Porque no te escuchamos Lo que estás diciendo ¿Qué es lo que está pasando Con el audio? Dice Nemos Número cuatro Se las voy a decir yo ¿Qué nutrientes Se encuentran ¿Qué nutrientes Se encuentran En alimentos Como los aceites? La madre La B La B La B Mil nebras Con serotidos Es la C Es la C Es grasas Es la C Grasas ¿Puedo leer la siguiente? Le habla Perla ¿Tú la sientes Perla? Sí, puedo leer la siguiente Le habla Matías Echeguita Sí, los que me están mal de hablar Yo No los voy a colocar Sí, uno por uno Mis amores Dámelo Sí Gracias Perla Que dice la número cinco Perla ¿Qué tipo de alimentos Se deben consumir Todos los días? ¡Las frutas! La, 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 la A algo, mis amores. El tiempo se nos está acabando, ¿sí? Entonces, ustedes van a terminar desde acá y terminan la página 61. ¿Sí, mis amores? Por favor. Ahora vean, ustedes ya vieron estos cuadritos, ya vieron estos círculos, ¿ya los vieron? Va, miren, pues, les voy a decir cómo hay que llenarlos. El número uno, si nos damos cuenta, el número uno es la respuesta correcta. ¿Y si los que no tenemos libro? Los que no tienen libro, mi amor, no hay problema. Tú, si realizaste la página anterior de la mami, con eso estamos excelentes, mi amor. ¿Sí? ¿Me envías foto? Perdón. Y también me envías foto de un ejemplo de carbohidratos, vitaminas y proteínas, ¿sí? Ok. ¿Y si no tiene libro? Si la respuesta de la número uno fue la A, entonces vengo aquí en este circulito, y pinto la A. ¿Mis? Voy, mi amor, voy. Pinto la A. Una pregunta. Voy, mi amor, ahorita te respondo. Si la respuesta de la número dos, la correcta, fue la C, pinto la C. Y así me voy cuando ya haya terminado todo, yo vengo a pintar de este lado, ¿sí? Ahora sí. Es una duda. Una duda, dime, mi amor. Adiós. 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 ¡Hasta la próxima!